Estamos en el mercado hoy nos tocó venir al mercado vamos a hacer unas compras para hacer un cenicito más al rato y tener un ambiente a ver qué tal nos va más al rato ¿Tú vas a querer este camarón? Aquí andamos en el mercado de acaponeta comprándonos camarones para hacer un ceviche a prepararnos para la noche que vamos a tener un ambiente miren nada más que chulava de todos tamaños y todos los colores si no conocen el mercado de acaponeta como se ve mariscos y pescados por todos lados ¿Quieres tomar un rico? ¿Aquí hay limón? A $10 y a $90 ¿Aprende la bolsita? ¿Aquí? A $80 y a $90 силь constitu Ardificio ¿Gracias Subtitulado ¿Aquí está integratingèmes militares al estuario dondecha sus familiares. En el proceso de entrega Uniao Y incluye mire ¿La lanza Un poco de momento después Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. 5, 4, 3, 2, 1. Crazy. 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 Una aventura que ha recorrido todos los lugares del estado de Nayarit. Sonido Crazy. Todo esto y más es Sonido Crazy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, el recodo de Nayarit. Señores, señores amos y caballeros, el momento exacto de iniciar ha llegado. Antes de hacerlo como debe de ser, primeramente es agradecer a nuestro Señor Dios por darnos la oportunidad de estar un día más en este mundo. Esa noche, desejamos el cumpleaños de Ani Veranice. El primer aniversario de Suyen y Eladio. Y también desejamos por adelantado a Zulema y Alonso. La gente que viene de Estados Unidos, el cordial saludo, mi amigo, arriba California. Quiero dar también un cordial saludo para los amigos Oscar, Jaime, Sergio y Chava, donde quiera que se encuentren. Señoras y señores amos y caballeros, con el permiso de Dios y de usted, eso es la empresa que lleva por nombre simplemente... El Crazy, buenísimas noches, el recodo de Nayarit. El Crazy, buenísimas noches, el primer aniversario de Ani Veranice. ¡Hability, buenísimas noches! Muchas gracias! ¡Señores amos y caballeros! ¡Dos aniversario de Ani Veranice! Amos y caballeros... De hecho, ¡commun view. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!